Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a determinar la ecuación de la curva cuya derivada es dx sobre dy igual a 3y al cuadrado menos 4y cuando pasa por el punto menos 19 octavos coma 1 medio Este es un problema típico acerca de constante integración En realidad se trata del número 5 del libro del Conamata, página 1390 ejercicio 20 de 17 ejercicios O sea, el ejercicio 20 contiene 17 sub ejercicios Entonces, lo que tenemos que hacer primero es establecer nuestra ecuación Dice que esta ecuación es una derivada Esta derivada, obtener la ecuación cuya derivada es esto Es decir, obtener la integral Y para esto tenemos que hacer esto Integral de x Igual a 3y al cuadrado menos 4y sobre dy Integrando x es x 3y al cuadrado menos 4y de dy Y comienzo a integrar, ¿no? Aquí separo en 2 Obtengo este resultado Este... De aquí Este... Factorizo Bueno, 3 con 3 se va Menos 2y al cuadrado más c ¿Sí? Y... Llegamos a la conclusión de que x Tiene que ser igual a Y al cubo menos 2y al cuadrado más c Y este de aquí Sería nuestra ecuación Hasta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!